Lo que tiene ser mamá, piches, es que debes hacer... ¡Bienvenido de nuevo al Mej... ¡Acércate! ¿Puedo enseñarte alguna otra cosa? Tranquilo, mami se ocupará de ti. ¡Bienvenido de nuevo! ¡Oh, sí! ¡Sé lo que es! ¡Quedarse solo! ¡Bienvenido de nuevo! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido de nuevo! ¡Arriba, pasa y adelante! ¡Pienso proteger mi huevo! ¡No dejaré que te pase nada malo! ¡No te preocupes! ¡Mami está aquí! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Soy un perezoso muy saltarín! ¡Todo lo que sube pasa! ¡Oh no! ¡Tú no, perezoso! ¡Deprisa! ¡Bienvenido, don Gastón! Tienes una misión, ¿verdad? ¡Eso te ayuda! ¿Quién te quiere, eh? ¡Mami te quiere! ¡ Nosotras, repeticiones! ¡Fiona Jerzy! ¡Calma! ¡Mami está aquí! ¡Coged a ese traidor! ¡Atrás, pájaro! ¡Atrás, ladrón! ¡Bienvenido al tenderete! ¡Anímate y empieza a gastar! ¡Bienvenido al tenderete!